Hoy, 25 años después, el COVAX con sus planteles y centros en SAT está presente en las comunidades más alejadas de todo el territorio estatal con lo que convierte en garante de que ningún joven campechano se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Estoy segura que si mantenemos los valores que han hecho del colegio de bachilleros lo que es hoy en día, ese futuro terminará siendo un presente de logros colectivos, de éxitos compartidos, de triunfo. Si caminamos esa senda, estoy plenamente convencida que en 25 años seremos reconocidos como el colegio de bachilleros que estuvo a la altura del reto que se le puso. Seremos el COVAX que cuando Campeche lo necesitó, estuvo ahí para contribuir. Para ser parte, para crecer y grande. Es el momento de nosotros, de trabajar en equipo para formar el mejor COVAX del país. Hay que fortalecer nuestro espíritu y nuestra autoestima. Hay que tener claro que cualquiera de ustedes puede salir adelante. Hoy necesitamos que no haya ningún joven en Campeche que quiera prepararse y que quiera ir a la escuela y que deje de hacerlo porque no hay los apoyos suficientes. En mi gobierno, en el gobierno de Alejandro Moreno, vamos a impulsar para que todos los jóvenes en el Estado puedan capacitarse y puedan prepararse con la mejor herramienta, con los instrumentos necesarios para demostrar que en Campeche se preparan grandes mujeres y grandes hombres.